Conmemorarán 43 años de fundación de la Fuerza Naval de Nicaragua. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, desde su fundación, el 13 de agosto del año de 1980, no teníamos los conocimientos necesarios ni las tradiciones marineras, pero la conciencia fuerte y decidida de servir a la patria y al pueblo se inició de inmediato con la defensa de nuestros espacios marítimos y preservación de los recursos naturales. Y ahí es donde comienza la Fuerza Naval ese 13 de agosto a realizar sus operaciones, sus misiones y funciones y tareas. En esa época, difícil por cierto, no se contaban con unidades de superficie, dado que la Guardia Nacional había huido a bordo de embarcaciones del tipo DAUR hacia El Salvador, hacia San Andrés, que tiempo después nuestros compañeros la fueron a traer y retornarlo a nuestro país. En estos 43 años al servicio de la patria, nuestro pueblo, hemos garantizado con patriotismo, valentía y dignidad la protección de la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de nuestros espacios marítimos en el Caribe y en el Pacífico. Así como hemos brindado seguridad y vigilancia a las aguas interiores, como son los lagos y ríos. Nos hemos venido fortaleciendo a través del tiempo, con fuerzas y medios, y para citar las fuerzas y medios en el plan de modernización dirigido por nuestro comandante en jefe, hemos adquirido técnicas como las corbetas, hemos reconstruido hasta cuatro barcos con nuestros propios esfuerzos y medios, apoyados por el mando superior y restablecidos, lanchas rápidas para la defensa de nuestra patria y guardar la seguridad de nuestros mares y darle protección a los que laboran en el mar. La Fuerza Naval cuenta con cuatro unidades importantes. Hoy en día contamos con cuatro unidades importantes. Antes, al inicio del triunfo, contábamos con sectores navales, escuadrías navales. Hoy contamos con distritos navales, uno desplegado en el Caribe, otro en el Pacífico. Nosotros contamos con un destacamento naval de aguas interiores. Tenemos y nos hemos fortalecido hasta con dos batallones de tropas navales. El primer batallón de tropas navales, comandante Richard Rudolf Cao. El segundo batallón de tropas navales, su comandante Mario Alemán Escobar, los cuales cumplen misiones en los respectivos en el Caribe y en el Pacífico. Así como también tenemos un destacamento de operaciones navales especiales que cumplen misiones específicas en cualquier parte del territorio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.